Música Era un chofer de cuidado Hasta que salió la moda Que las mujeres de ahora Están pantalos pegados Por ir mirando pa' el lado Choqué el carro el otro día Y la compadre fue mía Con las mujeres que pasó Compadre el talón y tocho Patalada en la rodilla Música 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 Me quedé medio asombrado Desde aquel monumento Y pensé por un momento Que me había hipnotizado El carro se fue de lao Sin poderlo controlar Por ponerme a averiguar O sea que yo no debía Después de los cinco días Metido en un hospital Música Y la fractura de un pie Música Y cinco días de partido Y como perdi el sentido No supe cuando llegué Música Dicen que yo desperté Música Después de los cinco días Música Y la azotando comida Música Y hoy estoy todo inyectado Por un pantalón pegado Por poco pierdo la vida Música 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 Y lo que ellos van a hacer Es matar a la mujer Los pantalones pegados Música Y las que me pagan el carro Música Y los gastos de hospital Música También piensan demandar Música Al que inventó el pantalón Para que en otra ocasión Música 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 Música